El primero que se ría cuando me vea le pongo un esquiafo porque viene Mandela y el... ¡Aca estamos! Viene Mandela, señora y señora, acá con la bandera de África. Esto es extraordinario. Si le llego a dar la mano a Mandela, me pongo un cuadro y te la Mandela. Extraordinario, en un ratito viene. Ahí están llegando. Mirá los cuetes que te preparé, Mandela. A ver si me emociona. Cuando me vea se va a emocionar. Mirá vos, si me conoce este. Se cayó Mandela. ¿Quién le va a regalar el juego de talla y de copa acá? El tipo. Se cayó antes de venir. Eso hay que señalarlo. Le voy a saludar aquí. Veo que hay muchos. Hola, yo soy Mandela. Yo soy Ricardo. Trabajo acá en el buffet y me vestí de chaco y corbata para saludarlo. ¡Oh, una de las mías! ¿Cómo anda usted? Muy bien, estoy aquí. ¿Ha venido a Figuretis? Sí, ha venido. Está allí. Tomá acá la... a la como me mira. Me porto bien, ¿eh? Estoy tranquilo acá. Esta debe ser brava. Más brava que un tipo debe ser esta. Más brava que un tipo. ¡Mande! ¡Mandela! ¡Saludito! ¡Sí! Veo que soy amigo de Mandela. ¿Sí? Sí, soy amigo de Mandela, el friend. ¡Sí, ya veo que esta me garca la nota mañana y pasada! ¡Mr. President! Mirá la de acá abajo. Por decir Mr. President se me está armando un despelote. Está llamando, no sé a quién. Le habla el dedo, le habla. ¡Mandela! ¡Mandela! ¡Mire acá, Mandela! ¡Mandela! ¡Mandela a Bandera a Seri! ¡No la miró, Mandela! ¡Mandela a Bandera a Seri! ¡No la miró! ¡Vámonos para el otro lado! Kevin Conner, amigo mío, mirá vos, esperemos que no haya problema. Están deliberando sobre mi presencia. Mirá vos, yo a veces me pregunto, ¿por qué no me dejan estar en estos lugares? ¿Será la ropa? ¡Sí! Mirá vos, ahí está llegando acá el maestro. Es el tipo más cariñoso que hay en el mundo. Dijo que se siente muy bien con su mujer y que está enamorado mejor que nunca de su mujer. ¡Mandela! ¡Vamos que se va Mandela! ¡Mandela a motos para adelante! ¡Que se va Mandela ya nomás! Yo le tengo que dar la mano al tipo este. De alguna forma, yo le prometo que le voy a dar la mano. Como que me llamo Figuretti. ¡Vieja, te prometo la mano de Mandela! ¡Vieja! ¡Vieja! CC por Antarctica Films Argentina